Y no se agüite mi compachito, y no llore por las viejas, nomás acuérdese Siempre que me hablan de ti, es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti, es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí, solo te van a engañar Hoy de fracaso en fracaso, mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul, que no sirves ni parder Pobre leña de pirul, que no sirves ni parder No más para hacer llorar Pobre leña de pirul, que no sirves ni parder Pobre leña de pirul, que no sirves ni parder Pobre leña de pirul, que no sirves ni parder No más para hacer llorar